Música 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 Hola Hola Yo me llamo Snow por si no me coje Yo ya tengo tiempo que le meto pero con todo respeto Ya llego la hora que llegue con un golpe en la camera Música Quiero dinero pa que visa me coje Música Tigres del norte Traigo tanta feria que la bolsa se me rompe I bet I could pull a little rapper out of cloud nine Make a diss record with a free translation No se que dijo pero miente Yo represento la comunidad Que esta cansada de raperos que no saben Que solamente con sus joyas es que saben rapear Pero visa dijo que le metas las joyas It's a good and plenty I know bitches couldn't get me I'm acting a fool if any bitch me arries a tu rolo Soy el caro dale o soy el que me le busques Díganme si así ojo mas lumbre Que por costumbre mato yo el track No acepto no two face hoes I've been choosing for me some dudes They bring the hook back like hola Ya te saludé la concha de tu madre Buenas noches Yarte ensama Ya te saludé la concha de tu madre Ataí la concha de tu madre La concha de tu madre La concha de tu madre Gracias.